Hola chicos, ¿cómo están? Después de mucho tiempo aquí haciendo un vlog para ustedes, sé que he estado bastante desaparecida incluso en mis dos canales, pero bueno, los que están en mis redes sociales como Facebook e Instagram saben también el motivo de mi ausencia y es porque ven ahí, abrí una pequeña academia de maquillaje aquí en mi casa algo pequeño con lo que estoy emprendiendo y bueno, todo el mes de enero tuve mucho trabajo pero ya ahora, como nos mandaron nuevamente en cuarentena acá a Perú pues ya cancelé todas mis clases de los sábados y solamente me quedé con mis chicas de la carrera de maquillaje profesional que solamente son dos, ya, porque tampoco puede venir mucha gente a mi casa solamente le permito el ingreso a dos personas que son personas que conozco y con las cuales también conversamos mucho sobre los cuidados que tenemos que tener aquí dentro y también fuera de nuestra casa para poder seguir estudiando y bueno, chicas, entonces ese es el motivo por el cual he estado bien ocupada porque también en diciembre he estado como planificando todo, mandando a hacer las cosas viendo todo eso, aparte que eran fechas pues familiares como Navidad, Año Nuevo entonces estamos aquí en casa, prácticamente no hemos hecho nada solamente hemos estado aquí en casa y bueno, pues quería contarles hoy yo hice mi academia aquí en mi sala ya tengo una mesita ahí se ve tengo una mesita con los espejos para mis dos chicas acá atrás puse un estante con productos de maquillaje, repisas y pues hay un poco de decoración ahí ya, pero todo está aquí en mi casa, chicas no tengo tampoco un local eso se da más adelante cuando ya de verdad pase toda esta situación y yo pueda tener un local y recibir a mucha más gente ahorita no podemos recibir a mucha gente entonces preferí hacerlo en mi casa empezar de a poquitos y bueno, justamente van a ver pronto en el canal unos muebles que estoy haciendo con mi esposo para poner acá un espejo un vanity para que mis chicas tengan mejor iluminación al momento de hacer sus prácticas ya que con esos espejitos pues a veces es un poquito incómodo, ¿no? entonces he estado invirtiendo también en eso yo estoy ayudando así que eso lo van a ver de repente el día de mañana que voy a juntar esos dos blogs y aparte estoy haciendo como que un tutorial de cómo hacemos ese mueble si es que ustedes también cuentan con bajo presupuesto lo pueden hacer así que bueno, eso es lo que ha estado pasando y bueno, ya estoy a punto de iniciar la clase de hoy solamente son martes y jueves aquí las clases en mi casa el resto de los días los tengo sin nada excepto que tengo ahorita un taller virtual el cual también me tiene ocupada porque tengo que estar haciendo las clases grabando, subiendo, editando y también haciendo en vivo para ese taller que son ocho clases entonces también estoy ahí ocupada con ese taller ya empiezan las clases otra vez el verano se nos fue súper rápido bueno, las vacaciones se nos fueron súper rápido porque ni siquiera hemos ido a la playa no se puede ir a la playa ya no nos dejan ir a la playa y gracias a Dios aquí en mi casa todos los que vivimos aquí en casa pues estamos sanos hemos tenido amigos, vecinos, parientes que sí han fallecido a causa de este mal pero bueno, nosotros sí estamos bien y nada, como todos ustedes también hemos tenido momentos pues complicados esperemos que todo esto pase pronto y bueno chicas, ya las dejo porque ahora sí van a venir mis alumnas y tengo que estar con ellas en las clases por ahí voy a ver si les grabo un pequeño pedacito de cómo son las clases aquí en la academia ¡Gracias! ¡Gracias! y ahora vamos a continuar con el armado como les dije estoy haciendo un molesto con mi esposo acá está esposito amor, esto es moco saludos pues vamos a estar calmando no voy a pulir esto pues amor falta armar el marco ya mandamos a hacer el espejo y todo eso ustedes lo van a ver en un tutorial y bueno mis hijas ahí mirando videos y me andan jugando con la madera hoy es aquí termino el vlog con ustedes estoy en mi cuarto como ven todo está un desorden mañana temprano me tengo que levantar a grabar una clase para mi taller virtual y bueno aquí les muestro lo que he traído pues lo que será el espejo a mi cama para comenzar a hacer la instalación ya porque ya está laqueado yo lo pinté igual todo el tutorial lo van a ver mejor explicado luego así que tienen que estar súper atentos yo estoy aquí cansada mi esposo también está muerto pero vamos a terminar con esto así que ya nos vemos pronto en un nuevo vlog ¿ya? cómo va a quedar mi cuarto también con la remodelación o los arreglos que le voy a hacer eso lo van a ver por mi otro canal Katherine Makeup así que atentos cuídense mucho chao